Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy tengo muchas cosas que contaros. No sé muy bien cómo habré título a este vídeo porque, como os he dicho al principio, tengo bastante cosas que contaros. No sé por dónde empezar porque, bueno, sabéis que llevo bastante tiempo sin grabar vídeos. Y han ocurrido cosas... creo que en el vídeo pondrá, ya de por sí, o sea, en el título. Que me he cambiado de carrera. Igual, por lo que veis por aquí, no lo esperabais. Yo creo que tampoco me lo esperaba mucho. Pero me he cambiado de carrera. O sea, estaba estudiando economía, ¿sabéis? Ayer hice el último examen de la carrera. Literalmente de la carrera. O sea, no de segundo de carrera, no, no. Hice el último examen de economía. Ya no hay más economía en mi vida. O sea, no hay más carrera de economía en mi vida. Y me he cambiado a Relaciones Internacionales. Creo que, bueno, si me seguís desde hace tiempo, yo recuerdo que en un vídeo de preguntas y respuestas, creo que fue... Es que no sé realmente de qué fue, ni por qué lo dije, ni nada. Pero yo dije... ya dejé por aquí constancia de que Relaciones Internacionales era mi esfinita, aquí clavada. De que me habría encantado estudiarla. Ya lo dije... No sé cuándo, ya digo que no sé en qué vídeo, ni por qué lo dije, ni nada. Pero algo así tengo de recuerdo de que... De eso. De que Relaciones Internacionales era una carrera que me habría gustado estudiar. Y este año he dicho... ¿Y por qué no? O sea... Os pongo el concepto. Yo me metí en Economía hace dos años, porque como os digo, pues ya he terminado segundo de Economía. Porque me gustaba mucho la Economía en cuarto de la ESO y en Bachillerato. Yo empecé en cuarto de la ESO a dar Economía, saqué matrícula de honor, 10, todo perfecto. En primero de Bachillerato saqué un 10, todo perfecto. En segundo de Bachillerato volví a sacar una matrícula. Y realmente me encantaba la Economía. Adoraba la Economía. Me gustaba mucho. Era mi enseñadora favorita junto a Matemáticas e Inglés. Y dije... Oye... Yo quiero ser diplomática. Que eso quiero seguir siéndolo, ¿vale? Por eso Relaciones Internacionales es que es la carrera idónea. Pero bueno, no me di cuenta hasta hace un par de meses. Entonces... Quiero ser diplomática. Para ser diplomática, según Internet, pues... A ver, te puedes meter teniendo cualquier grado, ¿vale? Pero dado que el temario va relacionado con Derecho, con Economía, con Relaciones Internacionales... Pues cualquiera de esas tres iba encaminada a las oposiciones. Y dije... Vale, pues me gusta Economía mucho. Meto en Economía. Problemón. Me gusta la Economía. Lo que no me gusta es la estadística. No me gustan los exámenes que nos han puesto mi universidad. Las asignaturas de mi universidad en sí. Es que ha sido un cúmulo de cosas. Porque realmente lo que yo me he dado cuenta ahora es que a la hora de estudiar una carrera... O sea, a la hora de elegir qué carrera quieres hacer... No solo tienes que pensar en qué quieres estudiar. Es decir, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho, Periodismo, AD... No. Tienes que pensar también dónde la vas a estudiar. Porque cada universidad tiene asignaturas muy diferentes. O sea, más de lo que os podéis imaginar. Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta... En Economía no he mirado mucho. Sí que sé, por ejemplo, por amigos que han querido hacer un SICUE a Granada... Que en Granada no hay tanta estadística como hay en la UMU, en la Universidad de Murcia. Porque en la Universidad de Murcia tenemos tres estadísticas, tenemos tres matemáticas... O sea, tres asignaturas, me refiero. Y eso es una locura. O sea, siendo diplomática, jamás en la vida... Jamás en la vida voy a utilizar la estadística. Básicamente porque yo hice los exámenes y ya no me acuerdo. Es que... Odio eso. Odio eso. Pero bueno, entonces, según me han dicho, amigos... Ya os digo que yo no lo he mirado. Así que si alguien está estudiando Granada en la... O sea, está estudiando Economía en la Universidad de Granada... No me matéis por si digo algo que no es verdad. Pero, según me han dicho... Por ejemplo, no hay tanta estadística en Granada como hay aquí en la UMU. Luego, pues seguramente en otras carreras de... O sea, en otras universidades estudiando Economía tampoco haya tanta estadística. O haya más micros, macros, no sé qué, de las que hay en la UMU. Es decir, que hay que mirar el plan de estudios de cada universidad. ¿Vale? Entonces, quizás si el plan de estudios de mi universidad hubiese sido diferente, yo hubiera sido estudiando Economía. Porque realmente me gusta. Lo que no me gusta ha sido la carrera aquí. Eso por una parte. Luego, por otra, me he dado cuenta, al mirarlo de Relaciones Internacionales, que las asignaturas que ofrece la... Porque iba a decir la Universidad de Murcia, pero realmente la Universidad de Murcia no tiene Relaciones Internacionales. Es una universidad privada. Se llama The Open Faculty. Y, o sea, es privada. Está aquí en Murcia, en la Facultad de Turismo. Es decir, Turismo y Relaciones Internacionales en Murcia son carreras privadas. Pero está adscrita a la Universidad de Murcia, ¿vale? Y total, que estuve viendo el plan de estudios de esta carrera y me flipó. O sea, para empezar, tiene idiomas. Idiomas cada año. Tienes los cuatro años, primero, segundo, tercero y cuarto, inglés. Inglés uno, inglés dos, inglés tres, inglés cuatro. Y luego tienes que elegir entre alemán y francés. Como sabéis, yo estoy estudiando... O si no lo sabéis, os lo digo ya. Estoy estudiando francés en la escuela de idiomas. La escuela oficial de idiomas aquí en Murcia. Y por eso me voy a coger en la carrera alemán. Yo ya estuve estudiando alemán en cuarto de la ESO. Y pues voy a continuar con alemán. Voy a empezar realmente porque cuarto de la ESO y acabo de terminar segundo de carrera, pues realmente no me acuerdo mucho de lo que di en alemán. Porque además empecé en el A1 o tal, no me acuerdo. Pero eso. Entonces voy a estar estudiando tres idiomas al mismo tiempo. Inglés, alemán y francés. Luego también hay otras asignaturas que me flipan. He visto que me comparían bastantes de economía a relaciones internacionales. Me comparían entre 6 y 8. Lo cual está de 10 porque son muchísimas. Yo me esperaba... O sea, yo de hecho cuando fui... Porque a ver, todo esto me lo planté cuando salí de un examen de francés de la escuela de idiomas. Además, que me había salido súper bien y tal. De hecho, saqué un 9 en el examen en general. Sabéis que son varias disciplinas, como los exámenes de Cambridge y todo eso. Que te examinas del oral, del escrito, de... Bueno, de todas las esas. Y salí el examen, habiendo salido días antes de exámenes de la carrera, diciéndole a mi madre, es que solo se me dan bien los idiomas. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque la carrera me está yendo fatal. Este cuatrimestre ha sido nefasto. ¿Por qué no me cambio? Y claro, ahí fue cuando dije, es que relaciones y internaciones es lo mío. Me puse a mirar el plan de estudios. Fui a la universidad, a la otra universidad. Y hablamos en secretaría. Me dijo más o menos cuántas me podían convalidar. Que yo me esperaba que me convalidase, no sé, 2, 3. Y me convalidaban entre 6 y 8 y flipé. Lo cual me animó más. Y una de las cosas que me echó para atrás, que seguramente también lo había visto en el título, es que me iba a ir de Erasmus. O sea, ya tenía mi Héramos firmado. Mi universidad de destino ya me había mandado mi horario de la clase desde allí. Un mapa de allí. Y es que me iba a ir a una universidad americana en Bulgaria. O sea, vosotros ponedse mi situación. Tienes ya firmado clarísimamente que me iba a ir 10 meses a vivir a Bulgaria. Que bueno, Bulgaria tampoco es mi país favorito. Pero vaya, es una universidad americana. Y de repente dices que no te gusta la carrera. O sea, decides que esa carrera no es la tuya, mejor dicho. Claro, o sea, yo paso unos días de incertidumbre maximísima de decir que hago ahora mismo. Me cambio de carrera porque es lo que creo que debo hacer porque no estoy a gusto en economía. Pero haciendo eso pierdo el Erasmus. O me voy de Erasmus, sigo con la carrera aunque no me guste. Pero ya me quedan dos años y bueno. Pues no, pues me cambié de carrera, la verdad. Ya en relaciones internacionales, supongo que el año que viene o el siguiente, haré Erasmus. Obviamente, o sea, Erasmus tengo claro que voy a hacer. Lo tengo clarísimo como que me llamo Nuria. Y se va a hacer. Lo que no sé cuándo, ni a dónde. Porque Bulgaria, bueno, de hecho esa universidad ya no está disponible en el catálogo de las plazas Erasmus de relaciones internacionales. Por tanto, esa está descartada. Pero, joe, estaba muy guay. Prosigo porque se me va a apagar la cámara de repente que se había quedado así en memoria. El caso es que estaba en esa incertidumbre maximísima. Y hace, no sé si fue un par de semanas o tres, cuatro semanas. No sé, hace un mes a lo mejor, cosas así. Ya le envié un correo a mi tutor del Erasmus y le dije que tenía que renunciar al Erasmus porque me iba a cambiar de carrera. Eché la prescripción el otro día porque, claro, ahora mismo están todos los de la EBAO, los que han hecho la EBAO recientemente echando la prescripción. O los que, como yo, se cambian de carrera. O los que quieren entrar de cero a la carrera teniendo cualquier nota de no sé qué. Bueno, en fin, que estamos todos echando la prescripción para meternos a eso. Y no he tenido que hacer de nuevo el EBAO porque yo sobre 10... O sea, tened en cuenta que las asignaturas específicas que se hacen en el EBAO caducan a los dos años. Y justo este año hacen dos años. Es decir, que se me habían caducado ya. Por tanto, no cuento con la nota sobre 14. Simplemente cuento con la nota sobre 10. Y sobre 10 tengo un 9 y pico. No sé si era un 9,1 o un 9,0 y pico, un 9,2. No lo sé, pero entre 9 y 9,2 tenía. Así que entro de sobra en relaciones internacionales porque, como os cuento, es una carrera privada. No es barata. O sea, es una universidad privada. La carrera, por tanto, también se supone que es privada. Pero no se dice así. No sé por qué he dicho eso. La universidad es privada. Entonces, la carrera, la matrícula es carilla. Y por desgracia, pues no todo el mundo puede hacer esa carrera. Por tanto, la nota de corte no es muy alta. Estaba en un 5 y pico, se quedó el año pasado. Así que yo espero entrar por esa fase. Y si no, si no entro por lavado, porque imaginaros que este año todo el mundo ha sacado tazas, pues entraría por traslado de pendiente. Porque, como ya os digo, esta universidad es otra, pero es también adquirida a la Universidad de Murcia. Entonces, traslado de pendiente entre universidad, pues entro sin tener que hacer nada. Y eso es todo, la verdad. Luego, también habré dicho en el título, es que ya decía yo que tenía muchas cosas que contar, que estoy trabajando. Estoy trabajando desde el 9 de febrero. Me dieron de alta la seguridad social. Empecé el 11 de febrero a trabajar en McDonald's. Aquí en Murcia. Porque, como sabéis, bueno, yo es que siempre digo, como sabéis, como sabéis, pues igual no lo sabéis. Pero bueno, los que lleven más tiempo seguramente sí. Los que no, llevo desde primero de bachillerato, creo, dando clases particulares. Y claro, yo, pues eso, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, primero de carrera, segunda de carrera. He estado, pues, con mi dinero de eso, de las clases particulares. Es que no vivía nada mal, la verdad. O sea, quiero decir, no ganaba un sueldo millonario, ni se acercaba, obviamente. Pero que para lo que yo gasto, pues estaba genial. Lo que pasa es que, dado que me iba a ir de Erasmus y que me apetecía muchísimo eso de que te llegase una nómina contundente de tres cifras a la cuenta cada mes, pues en el momento en el que me saqué el carnet de conducir, que fue el 10 de diciembre, eché el currículum en McDonald's. ¿Por qué? Pues no sé por qué en McDonald's piden el carnet de conducir para trabajar. O sea, cuando echas el currículum, que es hecho online, te dicen si tienes el carnet de conducir. O sea, ese es uno de los requisitos. Entonces, en mi lista de cosas que hacer cuando me sacas el carnet, estaba echar el currículum en el McDonald's. Así que cuando me saqué el carnet, eché el currículum y al, pues no sé, yo creo que eché el currículum sobre el 20 y algo de diciembre sería, porque tampoco lo eché, me daba la nota y eché el currículum, no. Pero por ahí sería 20 y algo, cosa así. Y me llamaron, pues yo diría que fue a medias de enero, cosa así. Entonces hice la entrevista, me cogieron, fue todo súper rápido, me dijeron la semana que viene empiezas, no sé qué. Pues fui a firmar el contrato, que es un contrato ya indefinido, porque justo unos días antes había aprobado la ley de que todos los contratos sean ahora indefinidos. Ya no hay contratos temporales. Entonces, yo ahora mismo soy indefinida en el McDonald's. Así que no sé cuándo me voy a ir, porque yo tenía pensado irme a medias de agosto, cosa así, porque me iba a ir de Erasmus el 29 de agosto, cosa así. Pero ya no. Así que estaré trabajando en el McDonald's, pues hasta que me ganse, supongo, hasta que me echen realmente. Así que eso viene siendo todo. Os he contado que me he cambiado de carrera a relaciones internacionales, que me iba a ir de Erasmus y dónde estoy trabajando. Creo que no tengo nada más que contar. Bueno, sí, sí tengo que contar. Este verano va a ser mi verano. Yo creo que va a ser mi verano, porque me voy de viaje. Esto lo estoy grabando, martes 28, que como os digo, ayer, el lunes 27, hice el último examen de economía. Y lo he aprobado, por cierto, que me han dado la nota hoy, lo he aprobado. Qué bien. Así que la semana que viene me voy a Inglaterra, me voy a Pormuz, concretamente, tres días. Bueno, realmente me voy lunes, martes y el miércoles me vengo a las 7 de la mañana. O no, a las 7 de la mañana más o menos. O sea que voy a estar dos días. Luego me voy a finales de agosto a hacer un viaje yo sola. Yo sola, pero yo sola, en plan, solísima. Yo y mi bolso nos vamos, bueno, mi bolso y yo, mejor dicho. Nos vamos a Noruega. Me voy a ir a Oslo en agosto. Por supuesto, lo grabaré. Tengo pensado grabar en Pormuz y en Yerno, solo también, estos viajes que voy a hacer, pues para grabar los vlogs, que sé que os encantan. Y como mi vida aquí en Murcia no es muy interesante, porque encima, yo en el McDonald's tengo un contrato de fin de semana. Es decir, solo trabajo viernes, sábado y domingo. Pero durante el verano, como ya no tengo clases, no tengo exámenes, no tengo nada que hacer realmente, pues he dicho que puedo trabajar entre semana. Entonces, también puedo trabajar, pues como os digo, en turnos de semana. Por tanto, mi vida aquí en Murcia no es muy interesante como para grabar los vlogs asiduamente. Así que, en los viajes, tengo pensado grabar los vlogs, contenido muy guay, fotos para Instagram seguramente. Y ya está, creo que ya os he puesto al corriente de mi vida, de los viajes, del trabajo, de todo. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Si es así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos. Para que también vean este vídeo actualizandoos de mi vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.